jajajaja si si hola que tal guami jajajaja mira esta esta tirando hachas ya sigo aqui con el generador que ya tiene a ver posiblemente vuelva a ver si le estoy dando el motor en la cara si rj jajaja jajaja y falla muy bien jajajaja ui toma ya has vuelto a fallar si por ejemplo lo que mas juego es rainbow ya has vuelto a fallar muy bien rainbow No, no sé cuál es el juego. Es un juego táctico, shooter. A ver, nos vamos a... ¡Case! ¡No! Mierda, mierda. ¡Ah, puta! Bueno. Mira, Pilar, se va a hacer el salto ahí del tigre a la cazadora. Salto ahí, ¿no? Está muteado, Pilar. Vale, ya está. Me ha colgado. A ver si es camper o se va a hacer cositas. No, no creo que no. De momento se vuelve al generador que estábamos arreglando. La pega una patada. No se ha hecho polvo en los pies. Está en la casa que... no. En las ruinas que estaban delante del generador. Coge unas cositas del armario. Que se ve que tenía una hacha ahí colgada. Se va lejos. Sí, sí. Y se va. Se va dirección a la casa por la parte de fuera. Y ahora os ha visto o algo y ha entrado dentro. Se puede ser que se lo haya visto a mí. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Se cae en todo, eh. ¿Quién me está curando? Pilar. Tú eres Pilar. Encantado. No corres, no corres. ¿Cómo no voy a correr si me ha visto? Pues yo salto yo por la otra parte, hija. ¿Qué me ha visto? Pues tendrá rayos aquí, hija. Vale, ya te... Los tendrá. Vale, está aquí dentro. Está aquí dentro. Ya subirá, va a abrir esa puerta. Y... no. Vale. Cuidado, cuidado. Se vuelve, se vuelve. Buenas tardes. Sí, ya me he dado cuenta. No. Está subiendo. Está subiendo de la casa. Está arriba de la casa. Y la ha pegado al... Sí. A mí. Me tiro. Pues me ha dado una asustada de mierda para golpear, pero bueno. Vale, nice. Le estoy golpeando, me están los esquíes. Así que imagínate. Me tiran de uno. Nada. Le han hecho el motor de mí. Vale, ya está. No suele tirar hachas, ¿no? Eh... Falla un poco. Falla un poco. En línea recta, sí. Y... Bueno, y a veces ni eso, eh. Que a mí me ha tirado todo en línea recta. Cuidado, cuidado. Va el motor ese. Se te ve la cabeza posiblemente a lo mejor. A ver qué pasa. Me verá. Está buscando, eh. Sí, a mí. Vale, vale, bien. Vale, perfecto. Vamos, 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 vamos. Que estáis, que estáis. Venga, venga. Rápido, rápido, rápido. Tira hacha y falla. Perfecto. Tira, tira. Tira, tira. Y luego me he chocado. ¿Eh? ¿Hay chotano ahí? Eh... Sí, hay chotano. Buah. Bueno, se ha recargado de hachas que se ve que no tenía. Recarga muy rápido. Eh... Bueno, ahora está aquí ya. Coge... Sí, un poquito. No tengo mucho. No tengo mucho. Puede ser. Lleva ropa, ¿no? Creo que sí. Lleva casi a abrir el armario, pillar y irse. O sea, no nos ha estado ahí buscando y... Pues se me van a tratar tiempo. No, no tiene, no tiene, no tiene. Vale, voy con aquel motor. Lo tengo más avanzado. ¿Qué estáis, tío? Apuate el motor. Sí, sí. Yo la escucho que está por aquí. Sí, está ahí. Me da mano en la puerta, la hija de la gran puta. Hacer generadores, tranquilos. No voy a llegar, tío. No, 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 entres. Está aquí, está aquí abajo conmigo. No, 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 venga. No, no, venga. Hola, 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 hola. Cuidado. No, 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 no. Qué guarra, tío. Bájalo, por dios. No, no. Te lo he dicho, no vengas, que está aquí. Y estaba ya para morir yo. Eh. Pero gracias por intentarlo. Si está la cosa jodida. Cuando se ponen así los kills ya. Sí. Qué asco. Madre mía. Qué asco. Es mejor que se lleve un K solo o dos K, lo que sea, pero ya está. Mira, curame y vamos a los dos. Ya se va a venir, ¿no? Sí. No, no, no. No, no, no. Vete, vete a sacarla. Jajaja. Qué bueno. Jajaja. Está en la cara. M1. Oh. No, no, no. Qué falso ha sido esto. Jajaja. Sí, estoy un poco vendido, pero bueno. Se lo coma. Olé. Qué buena. Ha ido un poco complicado, eh. Con el pico no tengo adestrales. Jajaja. Va tarde, es que usa la hacha cuando ya no estás. Jajaja. Ya. Es que... ¿Pero por qué te vas? ¿Tienes ahí el...? No, ese pared no me mola nada. Ah. Me crea que va a abrir para otro lado. Sí. Jajaja. Ahí está. Objetivo cumplido. A ver si del... del sótano. Si lo pegará al lado del sótano es... Hay que siempre localizar el sótano. Y evitar. Y ya lo tienes detrás, eh. Sí. Mira. Te he visto sexy con esa sangre que lleva encima y... El... El... El olor. Especialmente. Se ha puesto. Olé. 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 Madre mía. Pero si le ha dado al aire, eh. Si es que... Como yo te ha dado a la puntita de la hacha. Jajaja. Sí. Yo creo que ni eso, pero bueno. Sí, jajaja. Sí, en verdad, no? Pero... Por decir algo, no? El hirmo. Sí. Tonto en su pantalla, pues sí, ya lo ha dado. Vale. Tienes que hacer uno de ellos. Sí, sí, voy yo, voy yo, voy yo. Está cerca de ella. Está dentro de las ruinas. Está dando vueltas en las ruinas. Sí, va... Va a... Va a... A campear un ratillo. Mírala. ¿Qué ha hecho allí? Sí, lo he visto. Lo he visto. Me ha ido para otra parte. Estamos grabando a Bolea, a Pilar. Cómo se menea. Cómo se escaquea. Jajaja. Corre, corre. Muy bien. Aguanta, regresa. Me meten las ruinas. Uy, allí... Oh, qué buena. Qué engaño. Qué buena. Sí, señor. Vamos a ver el motor. Y encima tendré que saltar para que no hace ruido. Muy bien. Y libera. Qué tan fácil. Venga. Jajaja. Jajaja. Para que se haya quedado allí. Jajaja. 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 Quinto. Ha estado, ha estado saltando por dos lados y se ha quedado ahí loca. Creo que aún está ahí dando vueltas buscándola. No, está pidiendo. Sí. Hostia, me la encuentro de cara. Sí. No, no ha golao esta vez. Sí, no, buena zona. Iros al motor de ese que estás haciendo tú, Lidia, antes. Ven, 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 ¿me ves? Oh, ¡hé! ¡Hoy, el día! ¡Vamos, ya tenemos bloqueos! ¡Hey! Me lo ha metido en el ton de strass Ahí está, me voy dejo de la zona para que vayan abriendo las puertas Hay que ir abriendo las puertas, ¿qué con ellas? Yo voy a quedar, ¿eh? No, no lo he contado con esto Que putada, bueno Nada, da igual, se escapa ¿Y por qué la has tirado el palet? ¿Tendría que estaba que venía por allí o...? Cuidado, cuidado escapar como tengo guardián de sangre Claro, porque me crea que se iba a tirar ya en plan como una camicaze Que no se lo hacen Si se quedan haciendo min-game Le dan al botón de rally hit y te dan la vuelta Si Y no ves el... El aura rojo y te comes la hostia Ya, muy bien Si, si Cuando juegas con kidas que son demasiado buenos Vas aprendiendo de esa gente Claro, y luego juegas con esta gente que no suelen hacer eso y... Vean como esas mierda Si No sé ya tenía No sé ya No sé ya Ahí está diciendo que tengo un percento más rápido Pues se nota, se nota Pues no vea como ha pillado la... Claro Es lo normal La...la...la...la...la...la...la...la...la...la...la...la...la...la...la...la Yo tenía el...como digo yo El barbacoal inversa Que es cuando desenganchas todo un surbi En ese gancho flagelante Veis a poco los surbi Durante 7 segundos Y haces por detrás lo que hace es aumentarlo Y haces ese 7 Pues se te va... Ok Y